... Como ya hemos repetido muchas veces, guaira significa en quechua, viento. Y lo que se pretende es generar una gran ola de emprendedurismo, de iniciativa, de innovación en el Perú, en Latinoamérica y en Europa. Guaira pone a disposición de los emprendedores lo último en tecnología, lo último en plataformas y todo lo que pueden necesitar para competir en igualdad de condiciones con cualquier otro proyecto en cualquier otra parte del mundo. En estos momentos difíciles para el mundo, nosotros nos encargamos de que tengan financiamiento y un espacio físico para que durante seis o siete meses solo tengan que preocuparse de sacar adelante sus proyectos. Guaira va de largo plazo y aproximadamente cada siete meses seleccionaremos diez nuevas ideas en Perú. A cada proyecto le daremos 50.000 dólares aproximadamente y participaremos con el 10% de la sociedad. Soñamos, como decía antes Álvaro, de que en cinco años existan decenas de empresas tecnológicas que hayan nacido y hayan sido aceleradas por Guaira en Perú y que sean de propiedad de quienes las idearon, de quienes tuvieron la idea, aunque sean participadas minoritariamente por Telefónica o por otras entidades. Guaira quiere ser algo radicalmente distinto, algo transformador, algo que pueda realmente cambiar, cambiar las cosas en el área de la tecnología, en especial en Perú y en América Latina. Hola, mi nombre es Débora Chumbés y somos parte del proyecto de Chasquibus, que son viajes flexibles por Sudamérica. Lo que se trata básicamente es tener una plataforma móvil, online, software para unir todos los territorios donde estuvo el Tahuantinsuyo, por eso se representa en el Chasquibus y bueno, se trata de combinar un poco la cultura con la diversión, básicamente. Bueno, las predicciones son súper grandes, ¿no? Con el apoyo de Guaira tenemos pensado implementar todo esto, software que te vengo diciendo con la ayuda de Telefónica y nada, crecer todos juntos, básicamente. Mi nombre es Arturo Coral, mi proyecto se llama Fit Me, el mesero perfecto en tu celular. La proyección que tenemos es ir por toda Latinoamérica con el apoyo de Guaira y Telefónica, llegar a Latinoamérica y al mundo, combinando tecnología con la mejor gastronomía que tenemos aquí en el país y nada, hacerlo todo en grande. Se puede encontrar el usuario en el portal que estamos haciendo, en realidad es una aplicación que con un toque vas a llamar al mesero. O sea, vas a llegar, te vas a sentar y en un toque vas a decir quiero mi plato de arroz chaufa o quiero mi chancho lechón ahumado de seis meses. Tienes clic y el mesero te lo trae. Además es personalizado porque si tú quieres algo, digamos, que un mozo te explique, viene el mozo especialista y te dice esto es un chancho de seis meses, bien horneado, con la salsita de teruyaki y tal. Es Fit Me, the perfect water in your mobile o el mesero perfecto en tu celular. Hola, ¿qué tal? Soy Marita Ibáñez y con Juan Carlos Crespo tenemos el grupo Iconografía. Iconografía es una base de imágenes y de datos a partir de la iconografía tradicional del Perú y además va a intentar replicarse en distintos países a nivel mundial. La idea es tomar todas estas imágenes constitutivas de la identidad nacional, local, ancestral, contemporánea y llevarlas a una base de imágenes en las que se pueda tener gráficos vectoriales, fotografías, siempre con una sazón peruana en este primer momento. Van a poder encontrar imágenes desde antes de Cristo, de 500 años, con referencias a la cultura moche o con referencias más contemporáneas de la tipografía de la ciudad. En realidad, la idea es que podamos irnos amplificando. Contamos ya con una base de datos sobre iconografía de los bordados del Valle del Colca y la idea es que el portal se esté renovando constantemente. Van a encontrar imágenes que pueden hacer referencia desde la flora y fauna hasta la mitología, hasta historia contemporánea. La idea es que sea muy variado pero que tenga siempre este sesgo cultural. Bueno, por el momento, en una primera instancia, nos interesa entrar con las agencias de publicidad, con el diseño textil, el diseño demás, el diseño gráfico, todas estas áreas creativas, pero también nos interesa entrar a un plano educativo, ¿no? Que tal vez puedan ser desde manuales iconográficos hasta publicaciones para colegios, apoyo para investigadores, libros para colorear de iconografía también. Mi nombre es Tabata Vargas. El proyecto que hemos presentado hoy, Guairia, se llama Blitz Channel Manager. Yo me encargo de toda la parte de social media y marketing. Blitz es una plataforma de social engagement que se encarga de integrar canales de redes sociales y canales no estructurados como Facebook, Twitter, SMS, chat, correo electrónico, entre otros canales. Blitz sirve para las empresas, tanto como las organizaciones, Pymes, Telco, se está enfocada a organizaciones como agencias. Y lo que nosotros queremos, nuestra propuesta de valor, es agarrar todas estas conversaciones que se encuentran dispersas por diferentes canales y conglomerarlas dentro de la plataforma para que ayude a las empresas a poder tener una mayor comunicación efectiva hacia sus clientes y poder saber las necesidades, dependiendo de los diferentes tipos de servicios a los cuales ellos quieran requerir. La idea de Blitz nace más o menos aproximadamente hace un año. Nace de una idea de Blitz, es un concepto de rapidez, es un concepto en alemán que significa rapidez. Es cuando quieres hacer alguna estrategia muy rápida. Y la idea nace para poder cubrir esas necesidades que no se encuentran en las empresas a nivel de social engagement. Bueno, nuestro portal tiene muchas funcionalidades, entre ellas, en estos momentos tenemos la función de contestar mediante las redes sociales, mediante otros canales como correo, como Facebook, como Twitter. Tenemos la parte de escucha, la parte de stream, donde podemos escuchar todo lo que están hablando sobre un hashtag o una mención que te hacen a través de las redes sociales. Y también tenemos, y estamos implementando ahora en la nueva plataforma, la parte de escucha, de social monitoring, donde podemos saber del universo de Internet qué es lo que están diciendo de nuestra marca o qué están hablando y saber qué medidas podemos tomar, analizar el sentimiento de las personas y el intention marketing que estamos implementando. Son bastantes funcionalidades con las cuales les ofrecemos a los usuarios y creemos que con eso le podemos agregar una propuesta de valor adicional a las empresas. ¿Y qué esperamos de Guayra? De Guayra esperamos, como el concepto que tiene, acelerar nuestro proyecto y hacerlos mucho más conocidos, posicionarnos en el mercado latinoamericano, tanto en el mercado internacional. En estos momentos, en mi punto de vista como usuario y en mi punto de vista dentro de Blitz, creo que esto es una propuesta innovadora y es una propuesta una y es una plataforma que tiene integrada varias funcionalidades. Y aquí en el Perú, en el momento yo no he visto hasta ahora una plataforma igual y eso nos hace cada vez crecer como empresa y crecer como equipo para buscar cuáles son las nuevas mejoras que podemos plantear para mejorar la plataforma y ofrecerles un mejor producto a nuestros usuarios finales. Mi nombre es Santiago Colón y formo parte del grupo de desarrollo de ERP Generator, ganadores del proyecto Guayra. Bueno, nuestro producto es un sistema ERP que sirve para ayudar a las empresas a que lleven su contabilidad, sus inventarios, sus cuentacorrientes y tal. El objetivo es entregar este ERP en forma gratuita a pequeñas empresas para que puedan aprovechar la informatización porque usualmente ellos manejan hojas Excel o manejan libros contables manuales y de esta manera ellos podrían mejorar sus actividades, controlar sus stocks, controlar sus deudas, llevar su contabilidad, evitarse multas de SUNAT y luego posteriormente en la medida que van creciendo van a querer más módulos, la planilla, la facturación, las compras y ahí habría un pequeño costo que justamente es lo que pretendemos obtener del negocio. El punto clave es que nosotros ya tenemos un ERP hecho desde hace muchos años que es exitoso y lo que vamos a hacer es reducir su tamaño y ponerlo más sencillo para que lo puedan utilizar personas o empresas que no están acostumbradas a este tipo de software. Entonces ya lo tenemos. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es un downsize, o sea, una disminución del tamaño y un cambio de tecnología para ponerlo en la nube de tal forma que puedan llegar a través del browser y trabajar sin tener que tener grandes computadores, servidores ni nada, ahorrándole mucho dinero a esas personas y poniéndolos al día en la informática. Gracias.